Señores y señoras, damas y caballeros, el patriarcado ha triunfado de nuevo. El pasado sábado se llevó adelante la entrega de los Martín Fierro de la moda y uno de los momentos más emotivos tuvo que ver con Florencia de la B. La conductora trans que se quedó con el premio al mejor estilo de conducción femenina, ya que la agenda progresista pretende reemplazar a todas las mujeres del mundo, en cada uno de sus ámbitos, por quienes hasta hace 10 minutos eran hombres. Porque la izquierda odia a las mujeres, por eso los regímenes comunistas las masacravan en campos de concentración y hoy las reemplazan por todo aquel ser que tenga pene y testículos. Le mandamos un gran abrazo, de paso, un abrazo patriarcal, diría yo, a Dylan Bolvane, y por supuesto a la chica trans que fue elegida en 2023 como mujer del año. Bueno, al subir al escenario, Florencia de la B, la conductora de intrusos, se mostró movilizada, movilizada, ¿no? No sé bien cómo es esto. Se la veía a punto de tener una erección. Esto último lo agregué yo, no está en la nota. Tengo que decirles que no lo puedo creer, dijo Florencia. No me lo esperaba. Estoy sin palabras. Me sorprendió. Me han nominado muchas veces y nunca ganaba. Cuando me preguntaban por qué no ganaba, yo decía que competía con mujeres. Fabulosas, perdón. Con mujeres fabulosas, dijo. Leí mal, perdón. No lo puedo creer, estoy temblando, agregó. Se me paró la concha de la emoción, dijo después Florencia de la B, quien hoy les enseña a las mujeres cómo se debe conducir un programa de televisión. Aprendan, chicas. Aprendan de los hombres biológicos. De los hombres biológicos yo no quiero que me cancelen, así que me refiero a su biología. Ella puede autopercibirse como quiera, por supuesto. ¿Y por qué ganó el Martín Fierro, Florencia de la B? ¿Acaso por haber protagonizado uno de los momentos más extraordinarios de la televisión mundial en los últimos meses? O sea, esto es una orientación sexual, la pedofilia. Entonces... ¿Por qué, Florencia? ¿Por qué planteas en tu programa, en pleno horario de protección al menor, que la pedofilia es una orientación sexual más? Esperamos tu respuesta acá en la caja de comentarios. Bueno, igualmente no. No fue por eso, no fue por eso. No fue por eso que ganó el Martín Fierro, porque... Para colmo de males patriarcales, el premio se lo dieron por sus looks a la hora de conducir. Es decir, no solo le dieron el premio femenil a quien biológicamente es un hombre, sino que el premio femenil consistía en algo tan banal y superfluo como la vestimenta, el peinado y el maquillaje de las mujeres. Como si el establishment ultra progresista pensara que una mujer solo sirve para peinarse, maquillarse y ponerse un lindo vestido o unos buenos tacos aguja. Está bien, seamos buenos, eran los Martín Fierro de la moda, así que tiene sentido. Seamos buenos, los perdonamos. Pero aún así, el mensaje que nos mandan es... ¿Quién sabe conducir mejor un programa y vestirse con más elegancia que una mujer? Florencia de la B, un hombre biológico. Biológico, reitero, biológico, no me cancelen, estoy hablando de biología. Ella se puede auto percibir como quiera. Por supuesto, aprendan, chicas, aprendan, aprendan. Y hablando de conducir, porque la premiaron por conducir un programa, estoy seguro de que también ganaría Florencia el premio a Mejor Automovilista Femenina, por supuesto, y compartiría la categoría con Caitlyn Jenner, Dylan Mulvaney y Lía Thomas. Ninguna mujer biológica, por supuesto. El progresismo es machista, la izquierda odia a las mujeres. Fuera de broma, felicitamos desde aquí a Florencia de la B por representarnos y representar también al patriarcado, desplazando a las mujeres de todos y cada uno de sus ámbitos. Abrazo grande de paso para Miss España, que también está haciendo una noble labor similar. Bueno, otro tema. Ustedes saben que soy liberal y por ende defiendo el capitalismo, compito y produzco en el mercado, y predico sobre la importancia de la educación financiera. Por esto siempre recomiendo a NW Professional Traders el mejor instituto de educación financiera de América Latina, donde hasta el presidente de la República, Javier Milei, ha dado cursos para cuidar tu economía. En todas mis redes sociales, en todas las descripciones de mis videos de YouTube, van a encontrar la forma de contactarnos. No se da esto en las escuelas, debería darse. Es un instituto, un emprendimiento de gente que tuvo esta maravillosa idea, porque es fundamental recibir educación financiera, sobre todo en este bendito país. Gracias por ver el video.